Radar Social Les cuento que estuvimos en la cena de gala por sus 15 años de Bolivian Business. La verdad que tiró la casa por la ventana. Hubieron muchísimas personalidades y también reconocieron a empresas y a personajes. Así que veamos cómo estuvo. Radar Social Hemos logrado reunir 300 personas de la alta gerencia de toda Bolivia. Estas son personas que se han destacado en nuestras portadas y que dirigen las principales empresas de Bolivia. Entonces para nosotros un gusto que esta sea una fiesta entre amigos que hacen negocios. Para nosotros un orgullo que estas personas vengan de Cochabamba, de La Paz, de Santa Cruz, para reunirse y confraternizar y festejar nuestros 15 años de trabajo. Lo que medimos es el top of mind de las marcas. ¿Cuáles son las marcas que más se recuerdan, que están más posicionadas en Bolivia? Es un evento muy interesante porque mide mucho lo que son las gerencias generales y también las gerentas de marketing. Entonces es bastante interesante la repercusión que tiene este evento. Bueno, la verdad que muy contento. Felicitando los 15 años de Bolivia en Business. A Jaime, a Isabel, la verdad que un esfuerzo que han tenido durante todo este tiempo. Y se ha visto coronado con cumplir ya una gran trayectoria. Es un semanero que nos brinda mucha información, la sector empresarial, del tema económico. Así que la verdad que los felicito y esperamos que sean muchos años más. ¿Cómo marca Corimexo? ¿Cómo se siente haber recibido este galardo? Una entidad, una fábrica muy reconocida en todo Bolivia. Nos esperamos en hacer cada vez productos más buenos, más lindos, con más garantía. O sea, cada vez mejor, mejorando. Para nosotros nos llena de orgullo, de satisfacción, de agradecimiento, pero sobre todo de compromiso. Por mejorar los servicios, mejorar las tarifas, mejorar los vuelos, etc. Por tanto, así salimos de un evento como este, reconfortados y con un compromiso elevado de seguir sirviendo al país. Bueno, nos sentimos muy contentos, muy halagados por la preferencia que nos ha brindado nuestros asegurados. De reconocernos como la marca más poderosa en todos estos departamentos. El evento se realizó en el Salón Exhibición del Hotel Los Taquillos. Ahí veíamos también a nuestro gerente general, Mario Herrera, y al jefe de prensa, Ezequiel Ceres, que también, chicos, fueron destacados. ¡Qué orgullo de nuestra familia Red P.A.T. Enseguida vamos a ver las imágenes. Ahí vemos la revista Bolivian Business, donde han sido destacados nuestro gerente general y nuestro director de prensa. Bolivian Business cumple 15 años y quiere homenajear a toda la gente destacada de todo el ámbito de negocios y de empresas y a personas que están a la cabeza de las instituciones o empresas que ellos consideran que se han destacado. Y así es, porque veíamos ahí a todos los entrevistados que son personas que han llevado, que están llevando al frente muchísimas empresas de éxito. Y uno de ellos, de los entrevistados, decía que es un honor, que es un orgullo, pero también es una responsabilidad. Porque el momento en que te dicen a vos sos el mejor en, te dan la responsabilidad a que no bajes el nivel de cómo estás manejando una empresa. Entonces para mí es bárbaro, bárbaro este premio. ¿Por qué? Porque te premian, pero también te ponen un parámetro de lo bueno que estás haciendo y de ahí no podés declinar. Y te incentivan a seguir adelante. Muchísimas felicidades a Bolivian Business por estos 15 años de estar al mando y viendo qué es lo que pasa en los negocios en Bolivia. Y obviamente felicitar a todas las personas que fueron premiadas y galardonadas con este importantísimo premio. Entre ellos, nuestro gerente general, el señor Mario Herrera, y nuestro jefe de prensa a nivel nacional, Ezequiel Serres. Están en todos los escritorios ya del país. Me gusta la información que dan, que es de poder crear tu propia empresa y cómo invertir en un negocio. También impulsan ya a los jóvenes emprendedores que tenemos hoy en día. Y bueno, más de 300 invitados e influyentes estuvieron ya en esta noche del evento. 15 años de trayectoria, una revista muy importante. Más de 740 edición publicada, chicos, no hay para cualquiera. Así es, así es. Me parece muy bueno. Y señoras y señores, ¿qué es lo que se hace en este programa? Lo bueno es aplaudir. Muchas felicidades, tanto Bolivia Piste, también como todas las personalidades destacadas en diferentes rubros.